Una nación, en un solo corazón, tú eres la razón de ser, en Guatevisión. Un año más pasó, la Navidad llegó, y aquí en Guatevisión, te deseamos alegría, una vida en armonía, más amor en este día. Llegó Navidad, Guatevisión, oh, 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 uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. Guatevisión, oh, 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 uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. Viviendo cada instante, haciendo nuestra parte, el sueño de una gran nación se hará realidad. Guatevisión, oh, 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 uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. Feliz Navidad, en Guatevisión. Arriba, ya vine, celebrando la vida, trabajando cada día por un aguate mejor. Arriba, Guatemala, arriba el corazón, porque viva la mañana, llego a tu televisión. Guatevisión. Arriba, Chapinés, el momento siempre es hoy, para hacer la diferencia y dar siempre lo mejor. Arriba, Guatemala, todo puede suceder. Tal y como lo queremos, solo es cuestión de creer. Viva la mañana, arriba Guatemala. Y estos detalles de Navidad que tiene nuestra casa, buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, qué gusto recibirlos tan tempranito como siempre. Gracias por estar del otro lado. Jueves, señoras y señores, más cerquita, un pasito más para la Navidad, para celebrar, para estar felices de compartir, como siempre con ustedes, nuestro programa 8 con 26 minutos. Vamos con todo porque hay de todo en nuestra casa. Y hay mucho que hacer hoy, por supuesto, así que un saludo mañanero rapidísimo. Un beso y un abrazo para usted, que está del otro lado. Amaneciendo con ánimo y con energía, me quería María René Varillas. Muy bien. Ya empezando este día, ¿sabe qué? Recuerda que la vida nos trae momentos tranquilos, momentos también donde las mareas pueden ser más fuertes, pero así como el mar estaba leyendo hoy, la vida siempre es bella, ¿verdad? La vida es bella. Hay que aprender a disfrutar y bueno, le damos la bienvenida ya a la gente de MOV, este estudio de maquillaje que a partir de hoy nos está acompañando con toda su línea exclusiva de cosméticos. Dani Morales, que es una gran luchadora y que se fue a capacitar afuera, pues nos viene a traer, digo afuera, en el extranjero, no a la pasareja de la rusia, sino realmente, Dani, bienvenida con toda tu línea de maquillajes. Vamos a estar muy contentos usando MOV a partir de ahora, ¿verdad? MOV, así lo encuentra. Es excelente, súper profesional, incluso para regalitos de Navidad ya le damos la dirección de donde los va a encontrar, pero sí, si hoy nos mira un poquito diferente es porque ya estamos empezando a utilizar estos maquillajes. Así es, con todo vamos chicos, esta Navidad arranca, muy bien, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, como todos los días acompañándonos desde tempranito, qué rico que nos permita entrar a sus hogares como todos los días, nosotros súper contentos tratando de contagiarles como siempre esa energía, ese ánimo y esa alegría que vivimos aquí en Viva La Mañana. Es cierto, con pie derecho para hacer este jueves suyo, hágalo memorable, recuérdelo este día, haga cosas que le hagan decir, me gustó vivir este día, lo viví con todo. Ponga la cabeza en la almohada hoy en la noche diciendo, lo hice bien. Así empieza la mañana chicos, y nos vamos a la cocina, donde también van a pasar cosas muy interesantes en este día, ¿o no? Mi querida Crista Bairon, adelante por favor. Aquí estamos bailando y moviendo el cuerpo ya, con esta musiquita, y lo recibimos hoy, esta mañana, con una gran sonrisa. Mira, aquí la tenemos pintada para todos ustedes, porque eso es lo que le va a decir a las personas que tienen a su alrededor, que usted está feliz y está transmitiendo un mensaje sin decir palabras, pero sea positivo, así que le regalo una sonrisa a todos ustedes. Claro, que si en esta temporada de pronto hay mucho estrés, hay mucho corre-corre, que hay muchas personas que entre ese corre-corre van a estar preocupadas, van a estar tristes, van a estar de bajón. Usted sea la persona que cambia la vida, que cambia el día a esa persona, regalándole una sonrisa de oreja a oreja, y de esa manera usted puede cambiar el día de alguien. Así que practicarlo desde ahorita. Eso, buenos días. Ah, sí, señores y señores, arranca la mañana. Atención, porque ya vamos a regalar más boletos para el Concierto de Navidad. Guau, 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 hay que aprovechar. Un ratito nada más, ¿verdad? Porque si quieren ir a pasarla bien. Ay, hay que aprovechar esas grandes ofertas de ese tagate. Así es, señores y señores. Bueno, pero ¿cómo se ve la Navidad? Es una pregunta que todos nos hacemos, la podemos ver de muchas maneras, en muchos sentidos, pero siempre con los ojos de la esperanza, del amor, y de que las cosas pueden ser mejor cada día. Y por eso Crista preparó este reportaje, para ver si cómo se mira, se disfruta la Navidad. Ametralladoras, volcancitos y estrellitas. En Guatemala no se concibe un diciembre sin fuegos pirotécnicos. Por eso los niños pasan horas en las calles participando de los estallidos, corriendo de allá para acá, gritando y riendo. En la actualidad se ofrecen más de 500 diferentes tamaños y vistosidad de fuegos pirotécnicos. Algunos explotan a gran altura, por lo que tiñen el cielo de colores, sobre todo el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Esto será para celebrar la Navidad y dar el abrazo a nuestros familiares queridos. Lo mismo sucede el 31 de diciembre, cuando también es costumbre lanzar la pirotecnia para festejar el inicio de un nuevo año. Esto hace que las noches sean mágicas. En muchas ocasiones todo el vecindario sale a las calles y enciende sus estrellitas, haciendo formas y compartiendo su luz, para que la alegría de quemar una estrellita no se apague. De los más chiquitines hasta los adultos, disfrutan esta tradición cada diciembre. La esperan con mucha emoción e invitan a los demás a iluminar esta época tan especial. Para un pleno disfrute, sigue las instrucciones y busca la supervisión de adultos responsables. Felices fiestas te desea. ¡Viva la mañana! Bueno, muy bien, así se ve la Navidad, me encanta cómo se ve. Las estrellitas son realmente características de esta época y es para todos, para los niños, los adultos, cuando tenemos una en la mano, podemos recordar nuestra niñez, incluso jugar con los niños, de verdad que son muy especiales. Ponernos a escribir, ¿verdad? Nuestros nombres, ¿verdad? Sí, escribir los nombres con las lucecitas es javos. ¡Qué bonito! Chicos, muchas gracias a la gente de Cervecería Centroamericana. ¿Cuántos regalos me ha hecho en la Cervecería? La verdad que hace un mes me están mandando regalos todas las semanas. ¡Muchoso! A lo debo aparecer en la lista porque todos los días me llega un regalito. Muchas gracias a la gente de Cervecería Centroamericana, nuevamente, un saludo muy especial. En este caso es el licenciado Raúl Castillo. Muchísimas gracias, que es el vicepresidente de Bebida. Muchísimas gracias por las atenciones, siempre son muy, muy amables. También muchísimas gracias a la gente de la Universidad Rafael Landíbar. Ahí está, que se puede llegar. Miren qué bonito este calendario. Está precioso, ¿verdad? Ahí está, muy bien. ¡Qué lindos paisajes! Muy bonitos. De Guatemala. Muchísimas gracias también. Ahí está. ¡Precioso! Dime fotografía. Más, chicos, me encanta las tarjetitas navideñas que son tan bonitas, ¿verdad? Son especiales. Muy bien. Y también nos está invitando la gente de Azorgua a un convivio navideño este sábado 13 a las 3 de la tarde. Ahí vemos en la zona 1. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a estar ahí compartiendo. Estamos todos invitados. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Te gusta la idea o no? Gracias. Nos encanta. Esa época de antes, ¿han tenido muchos convivios ya o no? ¿Cómo van con los convivios? Vamos empezando la jornada. ¿Sí? Sí. Empezaron, yo creo que desde... Yo conozco a alguien que ha tenido como 10. Sí. Yo sé. Pero regresan temprano, Marlene. No. Y vieron que hay gente que va a todos los convivios. Sí. Y que no se pierden el convivio de la cuadra, el convivio de los vecinos, el convivio de los amigos, el convivio de la clase, el colegio, de la U, del trabajo. Vieron que hay gente que le gusta, que es partícipe de bastantes. Porque yo creo que a fin de año uno ya está consolidando, bueno, los 11, 12 meses, consolidando amistades también, poniéndose al día. ¿Sabes que sí es lindo? Como para repasar un poquito hace un día. Y en realidad es encontrarse incluso a personas que no has visto durante todo el año. Exacto. Es volver a verse y volver a... Pues esta época realmente es de compartir y de recordar cosas lindas. Entonces es lo bonito de ir a los convivios, ¿verdad? Como la palabra lo dice, es de convivir con gente que a lo mejor no vemos todos los días. Así que vale la pena. De eso se trata, nada más ni nada menos. Bueno, y con Anabeli siempre tenemos buenos productos a esta hora de la mañana. Una ensaladita múrrica. Qué rico. Por supuesto que no viene nada mal. Se está aderezada con la mayonesa olivelli de Anabeli. ¿Qué tal? Sí, sí, Ricardo. Tenemos pues, ya saben, la olivelli light, que es el producto nuevo de Anabeli que está lanzando ahora por sus 55 años de aniversario y lo podemos utilizar en tantas cosas y como estas ensaladitas, siempre aprovechando los colores navideños, pues por la época, una ensaladita de papa con cebollita, aguacate, tomate, muy rico, muy fresca para acompañar cualquier carne o si no, solo como una entrada, pues disfrutando siempre los productos de Anabeli. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buenos días. Ya saben, para ti conmigo entonces, que no falte el buen producto de Anabeli y de la promoción que con 55 años, por supuesto, se suma a un show con Tuti para traer muy buenos regalos y muy buenas opciones en esta Navidad. Un show con Tuti y Anabeli agradecen tu lealtad. Con la promoción de aniversario, 55 años de generación en generación. Envía un mensaje de texto al 3939 con el número de hora y lote impreso en los envoltorios de Anabeli. Automáticamente participas en el sorteo de un carro último modelo, motos, tablets, computadoras, refrigeradoras, televisores, estufas, refrigeradoras, hornos y muchos premios más. Disfruta y gana con un show con Tuti y Anabeli. Ahí están, señoras y señores. Las cosas hay que disfrutarlas en vida, como los espectáculos y tonos. ¡Ah, qué parandulemos! ¡Qué parandulemos! ¡Qué tal, dale! ¡Gracias! ¿Saben ustedes quién es el conductor que más tiempo lleva en los late shows en Estados Unidos? David Letterman. David Letterman. Se retira, ya sabíamos que se retira. Ah, ya sabíamos. Pero ya sabemos la fecha de su último programa para CBS. Será el próximo 20 de mayo de 2015. Su último programa. Fíjense ustedes que él hizo 32 años para el late night para NBC y 22 para CBS. O sea, 54 años al aire. A todo esto, cuando termine, habrá hecho 6,028 episodios. ¿6,028? Bueno, nosotros ya vamos por los 3,000. Como 3,200, ¿no? Entonces nosotros somos también ahí. Exactamente, exactamente. Así que me gusta la idea de que le rindan el homenaje que se merece. Stephen Colbert va a ser su reemplazo cuando él haya terminado esta etapa. ¿Qué te parece el conductor? ¿Has conocido alguna entrega de premios? Para mí tiene un humor muy particular, ¿no? Un poco así. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo, exactamente. No, no. No vas a ver, ha conocido como algunas entregas de premios, pero es... Y es mucho más joven. Es joven. Es mucho más joven, pero si es un poco... Se ve mucho más joven. Se ve mucho más joven, ¿verdad? Sí, sí, es mucho. Él ya tiene unos 75. Se me dice, ajá, si hizo 54 en televisión. Colbert tendrá unos 50. 50. ¿Qué es por ahí? 50mente. Exactamente. No, pues ahí está. 20 de mayo, último programa, seguramente va a ser un programa especial. ¿Se acuerdan cuando Jimmy Fallon llegó al programa? Que llegaron tantos artistas a recibirlo. Hasta John Rivers, que en paz descanse llegó a recibirlo y todo esto. Todo le dejaron un dólar, ¿se acuerdan? O sea, algo bonito va a ser seguramente Letterman para despedirse de su emisión tan querida. En Estados Unidos esos programas son muy regados. Muy lindos. Y se miran mucho, para recordarlo. Es el Larry King de la parte divertida, digamos, ¿verdad? Una institución en Estados Unidos. Exactamente. Pero bueno, cambiando de tema, otro récord. Romeo Santos es el cantante con más récords durante el año, ¿sabes? Ahorita ya en ese momento del año empiezan a hacerse los recuentos de qué fue lo que hizo cada quien, qué fue lo que más vendió, quién hizo más llenos en los conciertos y demás. Romeo Santos es el artista con más récords para este año. Y le voy a contar todo lo que logró en este 2014. Su historia como solista con Fórmula 2 en su primera semana en las tiendas, su disco, se convirtió en el disco latino más vendido en los últimos ocho años. ¡Wow! Siendo, superando marcas, ya que no solo se convirtió en el primer latino en ofrecer un concierto en el Yankee Stadium durante dos noches consecutivas en el estadio repleto, ¿verdad? Sino que también sus éxitos Propuesta Indecente, Odio y Eres Mía fueron tres de las cinco canciones latinas más importantes del año, mientras que Fórmula 2 se convirtió en el mejor álbum latino del año. Y Santos ocupa el rango número 22 en la lista Social 50 Artists de Billboard. ¿Me canta alguna de Romeo Santos? Acaba de estar en concierto aquí en Guatemala. ¿Qué canta? ¿Qué canta? ¿El 6, ¿verdad? ¿Qué canta de Romeo Santos? Sí. Cánteme una de Romeo Santos. Yo no soy fan. ¿Qué canta de Romeo Santos? o este era el de aventura con razón ahorita los de la bachata más famosos son él y Prince Royce pero él es la voz más conocida es una voz que no corresponde a su cuerpote tiene muchos seguidores y aquí en Guatemala les encanta la bachata Stephanie si me estás viendo allá abajo ahorita en el cuarto nivel yo sé que estamos dignificando si no se van a enojar si hablamos mal al contrario a mí antes no me gustaba la bachata es que es como rica me encanta el ritmo es como para bailar súper sexy aparente que la bachata la conocimos con con desguerra en otro nivel ahorita ya se volvió como bachata más pop sexosa y este ha sido récord, este le va re bien es el mejor y ya Royce va arrasando exactamente, recuerda que eso tuvo con Thalía y luego Royce eso tuvo con Thalía también como que él va imitando los pasos de este señor pero bueno para que lo tomen en cuenta en Guatemala fue un éxito el fin de semana pasado y bueno la nueva película de Pixar ya les había dado les había dado un adelanto hace un par de semanas se llama Intensa Mente ah que se meten en la mente es la